Bajo, güey. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Vámonos todos, 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 como ratas. Lo que son. ¡A huevo, cojo! Rata, pinche rata. Ya, ya, ya los escuchaba, ya los escuchaba. ¡Oh, no, me la quiso ganar, mira! ¡Se me fue la mira para arriba! Por eso los matan, porque no quieren dejar. Mira, se me fue la mira para arriba, bien culero, mira. Mira, mira, ahí se va a ver verga. Puta madre.